I've been shaking, I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby there's nothing holding me back Regresamos a diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión Conversamos con Keiber García Coordinador Regional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Keiber se habla de guerra, de la guerra no convencional Esa palabra se está diciendo ahora mucho en Venezuela Y hablar, y yo te decía a ti, bueno, pero hay muchas personas Que no creen en ese bloqueo financiero Que creen que el bloqueo es simplemente contra personalidades del gobierno nacional Es una guerra eso de lo que ustedes tienen que decir De lo que dice la oposición De todo lo que tiene que escuchar El pueblo, de todo lo que tiene que... Bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿A dónde miro? ¿A quién le creo? Mira, hay un video de uno de los asesores de seguridad De la seguridad de la nación de la administración Trump Que él decía, y le explicaba en el Parlamento norteamericano Les pedían que explicara el caso de Venezuela Con respecto al autor programado Juan Guaidó Entonces me da risa porque él decía La condición dice que son tres meses después de su juramentación Y su juramentación fue en enero Entonces decía, pero que empieza a correr cuando Nicolás salga del cargo Entonces le explicaban, ¿de dónde salió él? Y dice, no, el mismo Parlamento hizo una sesión en la cual hizo ese cambio a la constitución Entonces les decía, es que acaso es como que yo gane como presidente Y entonces hago un decreto de que mi gestión no va a empezar a correr todavía Sino más tarde para durar más tiempo Entonces qué clase de gestión está malo o qué clase de cargo O sea, es una situación que tiene la derecha Que no haya ya qué hacer, no haya ya qué buscar Y con respecto al tema del bloqueo Que si es real o es mentira Mira, como te lo explicaba ahorita antes del paso publicitario No afecta a personajes del gobierno Afecta al Estado venezolano Y hay que se separar el tema del Estado-Gobierno Porque el Estado venezolano lo formamos Las instituciones del Estado, valga la redundancia Las instituciones gubernamentales Pero también el pueblo venezolano Entonces por ende afecta a las instituciones A la gestión, al buen desenvolvimiento de las instituciones Pero también al pueblo venezolano Porque cuando el Ministerio de Salud, por ejemplo Quiere atraer de afuera medicinas que no hacen falta O algún tema de salud Ayudas técnicas, por ejemplo Y no puede hacerlo ¿A quién está afectando? ¿Al funcionario del gobierno? ¿O está afectando al pueblo venezolano? Está afectando al pueblo venezolano Y al Estado venezolano Pero con esto yo... Y no se puede ver eso como una excusa también Queiber para las cosas que no han podido realizar Y ha llamado a los funcionarios Que si estamos utilizando esto como excusa Para darle respuesta al pueblo Hermano, abandone el cargo Renuncie Usted ve qué hace Pero nosotros estamos llamados A darle soluciones al pueblo Sea como sea Entonces si está usando una excusa hermano Usted no es revolucionario Usted está infiltrado dentro de nuestra fila Y no está haciendo el trabajo que debe hacer Pero si debemos entonces el pueblo Tener conciencia con respecto A lo que está sucediendo actualmente Y no es mentira Porque podemos ver las diferentes sanciones O todos esos decretos Que atentan contra los derechos humanos principales Del Estado venezolano Que está escrito a la Organización de Naciones Unidas Que Estados Unidos no firmó el Tratado de Derechos Humanos Y viene a hablar de derechos humanos Con qué moral Y no solamente eso Son crímenes de lesa humanidad Porque cuando no le quieres permitir A una persona con diabetes por ejemplo O con cáncer Que no pueda adquirir su medicina Está haciendo crímenes de lesa humanidad Son crímenes de guerra Solo que las bombas que nosotros estamos recibiendo No son bombas autónomicas No son bombas que están explotando A nuestro alrededor destruyendo Sino que son bombas distintas Pero que estamos siendo afectados nosotros A través de esta guerra Pero más allá de Donald Trump En esto de los derechos humanos También está el informe de Bachelet Mira, ahí con el tema del informe de Bachelet Me da risa uno Porque la compañera Fue buscada a través de los organismos internacionales Por comunistas y terroristas Las características son así Porque ella viene de cuando Cuando la conectadura de Pinochet Dictadura instalada por el gobierno americano frontalmente Recordemos que cuando Allende Estaban las tanquetas norteamericanas Entrando a Chile para derrocar a Allende Y no solamente eso El manual que utilizaron con Allende Lo estaban utilizando con nosotros El tema de las colas El tema que lo utilizamos en el año 2014-2015 Fue la misma agenda que usaron con Allende Solo que el pueblo venezolano tuvo mayor conciencia El pueblo venezolano estuvo más recio A no dejarse verse coaccionado O implosionar por esas medidas El compañero de Bachelet Viene haciendo unas cosas más o menos Digamos cómicas Para usar otro tema despectivo Viene la primera visita Y dice que bueno Estamos cumpliendo con esto, esto, esto y esto Y el informe que se llevó O los comentarios que hizo Están totalmente O sea, totalmente diferentes A lo que llevo en la carta ¿Qué me suena a mí? Uri, mira, yo te estoy pagando Mira, yo te estoy haciendo esto Mira, la sobrebornaron O algún tema A lo personal Cambia ese informe Y ahorita sale con El tema de Donald Trump Con este último embargo Total Que hacía Este último bloqueo total Que hacía Donald Trump En sus últimas Este... En el pasado Marcos Salía diciendo que eso Atenta contra los derechos humanos Del pueblo venezolano Ves que viene con una doble de discurso Ojo, estamos jugando a ser el bueno y el malo Para que hay bien con Dios y con el diablo Hay que chequear eso Y mi respeto a la compañera Bachelet Que es una compañera que de pana Ha tenido una formación, un estudio Pero pareciera que se le olvidó Donde fue que estudió ¿Y no crees que acá se están vulnerando Los derechos humanos? ¿Qué? No, hermano En la sinceridad de mi persona No se está vulnerando Ningún derecho humano Aquí en Venezuela Y si hiciera Acontecer Le pido entonces A la fiscalía Al ministerio público En general Actuar de inmediato Contra Todos esos órganos Del estado Que esté atentando O contra las personas Empresarios privados Que estén atentando Contra los derechos humanos Porque cuando un empresario llega Y te aumenta De manera De manera descomunal Los precios Sin ninguna excusa Ya se está atentando Contra el derecho humano Que es el derecho De una buena alimentación Cuando te exigen a ti Es un comercio Que si no es pagando Con una moneda extranjera No te puede vender Y te exige El tipo de pago Están atentando Contra los derechos humanos De poder Desolvernos libremente En nuestra Aparte de que está violando Un sinfín de leyes En cuanto a la economía Y comercio En Venezuela Ahora, Kiber Más allá de que Esto de los derechos humanos Bueno Hay personas Desde el ministerio público Que han sido Enjuiciadas Por tales casos De los derechos humanos El fiscal Ha salido Públicamente Tarek William Sark Tarek William Sark Y ha dicho Bueno Si está Este tema Vamos a investigar este Y todo también pasa Por eso De los derechos humanos Claro Eso hay que acotar Lo que fue una victoria En la asamblea nacional Constituyente Hace dos años Cuando estamos inmersos En violencia Cuando tenemos una fiscal En ese momento Que era Luis Ortega Díaz Que fue hasta prófugo De la justicia Porque Se está Enjuiciando también Por temas de corrupción Ella no está haciendo nada Contra el tema De la corrupción Y contra el tema De la seguridad Y contra el tema De los órganos De seguridad Entonces cuando llega Tarek William Sark Que fue la primera Acción Bueno La segunda acción Porque la primera Fue la de la Constituyente Fue la paz De la nación La segunda Fue designar Al convenio Tarek William Sark Como fiscal Superior de la república En el cual Empezó de una vez A dos temas fundamentales El tema De los procesos Con respecto A los órganos de seguridad Y el tema De la corrupción Y que mucho Hablando Coloquialmente Muchos decíamos Entre nosotros Que bueno Rafael Ramírez Es intocable Rafael Ramírez No lo toca Y fue una de sus Primeras gestiones Ir de UNESCO Y que hizo Rafael Ramírez Viral y Abrez Prófugo de la justicia Y que hicieron Los compañeros Que son dirigentes De oposición Y que están en el extranjero Agarrarlo Que hicieron al gobierno De esos países Agarrar al gobierno Entonces quien está Apoyando a la corrupción Lo mismo que Pasando con Luis Ortega Díaz Entonces quien está Apoyando a la corrupción El gobierno venezolano O esos factores Que están apoyando a la oposición Entonces que me están Hablando ellos Con que moral Vienen a hablar El tema de la supuesta Ayuda humanitaria Que venía para Venezuela Que pasó con esos reales Yo le pregunto a Juan Guaidó Que pasó con esos reales Pregunta a la voluntad Popular Que se hicieron con esos reales Pues es la predicción Democrática Y copa ahí con ellos Y ahora tenemos Como seis toletes de oposición Hay que hacer como tres diálogos Primero tres diálogos Entre ellos Para poder dialogar nosotros Como revolución bolivariana Con la oposición Que es producto De que cada vez Que vamos a un tema De diálogo Terminan pateando la mesa Keiber García Coordinador regional De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Nos acompaña En diálogo abierto Una pausa Y regresamos con más ¡Suscríbete al canal!